Es difícil de identificarlo. Si quieres ser muy, muy, muy pragmático, pues el mejor es cuando ganas un título como hemos ganado y el peor es cuando pierdes uno, cuando eres eliminado de Champions o cuando pierdes una Supercopa en este caso, pero para mí momentos son momentos y cada victoria es un momento bueno y cada derrota es un momento malo, pero me gusta más analizar de un modo global y de un modo global, bien, son números buenos, son números que nos dejan buenas perspectivas de conseguir transformar esos números en títulos, porque si no los transformas los números sí quedan, pero los títulos son los que quedan para la historia y vamos a intentar continuar para ver si en estos 13 partidos que faltan de campeonato conseguimos recuperar la liga para el Real Madrid. Hola, buenas tardes, Jerónimo Alonso de Canal Sur. Esta mañana Pepe Mel ha hecho una reflexión en su rueda de prensa explicando que el Real Madrid puede ser tal vez el peor rival para ellos, por su manera de jugar, por la cantidad de jugadores que tienen por delante de la pelota. ¿Está usted de acuerdo con esta idea y cree que el partido de mañana va a ser tan fácil como lo ha pintado el entrenador de Betis? Es tan fácil que yo voy a jugar con mi mejor equipo, tener un partido decisivo de Champions dentro de tres días. Es tan fácil como eso. No voy a dejar ni un jugador ni un minuto pensando que tenemos un partido decisivo y con un resultado que deja todo muy abierto con el CSKA. Esa es mi respuesta. Me parece un adversario con calidad, un adversario con un muy buen equipo, con un entrenador inteligente, prepara bien los partidos, con una afición que está detrás de ellos. Un Benito de Valamarin que es difícil de ganar. Por eso para mí es un partido muy complicado, uno más, porque yo los planteo todos como partidos muy difíciles, pero me parece que tiene argumentos suficientes como para nosotros pensar que es un partido muy difícil. Hola, buenas tardes. Carlos Sánchez Blas de Onda Madrid. Desde fuera todos tenemos la sensación de que José Mourinho es el técnico más apoyado dentro del club en los últimos años en el Madrid y también por la afición, que tiene un cariño casi unánime. ¿Usted siente ese respaldo al 100%? ¿Necesita más respaldo? ¿Se siente cuidado por la afición del Real Madrid? En el club al 100%. En el club las personas que trabajan directamente conmigo y las personas que son hierárquicamente superiores, pues siento confianza, siento respaldo, siento que tenemos un proyecto en común, que tenemos ambición en común. De la afición en relación a mi persona no me puedo quejar absolutamente de nada. Y si tuviera que pedir alguna cosa a la afición, en primer lugar no tengo derecho a pedirlo, de verdad. Pero si pudiera pedir alguna cosa a la afición no pediría nada para mí. Nada más de lo que me dan no pediría nada para mí. Pediría más para el equipo, pediría más para algún jugador individualmente, principalmente algún jugador que en un determinado momento no tenga un partido positivo, no tenga un momento de felicidad. Pediría un poco más entendiendo todo lo que la sociedad actual vive, pero me parece que también es una situación más cultural que propiamente económica. Pediría un poco más en los partidos fuera de casa, que el equipo pudiera sentir un poco más la afición por detrás. Pero en relación a mi persona, tanto en lo que es el trato del Bernabéu como es el trato de mi poca vida social, no tengo absolutamente nada más a pedir, todo el contrario, tengo que agradecer lo que han hecho siempre por mí desde que he llegado. Yo me quejo menos porque ya he pagado mucho por me quejar, he pagado mucho, he estado mucho partido fuera, he gastado mucho dinero en multas, mi imagen se ha transformado progresivamente en una imagen de una persona que no corresponde a lo que yo soy de verdad. Y punto, intento estar lo más tranquilo posible, pero sin perder mi naturaleza. Por eso dentro del hombre imperfecto que afortunadamente soy, ya llegará el momento de volver a cometer, no digo errores, pero a tener algún tipo de afirmación o de acción que me deje mal posicionado. Lo interesante de la cuestión es que hay gente que es mucho más inteligente que yo, que vende una imagen y consigue tener una imagen completamente diferente de la mía, pero son iguales que yo.